pero el pollo buenas tardes mis apreciados miren lo de mi tappi voy a hacer un nuevo video aquí ya tenemos el aceite con la cebolla ajo, chile verde aquí estamos sorriendo la cebolla para hacer un liso de una gallina india ya aquí ya la tenemos lavada chaina un poco un poco con un poco la Ciabella hay que ponerlo ahí hacen soup si mat que ten le vamos a echar salsón pónseme de pollo orégano sal vamos a hacer un pollo entomacado miren que deliciosa la que da esta miren mi gente preciosa ya tiene todos los ingredientes este cañina india va a quedar muy luchísima quiero mis preciosas que les guste este video ya lleva el contorno de pollo ya le vamos a echar el sazón para que quede un poquito que lleve color y 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 Espero que les guste este video Ya le echamos el sazón Le echamos el alchocho Y nuestro pollo va a quedar muy riquísimo Gracias a mis escritores, los quiero mucho Gracias por mirar mis humildes videos Dios los bendiga a cada uno de ustedes Mi gente preciosa, espero que compartan los videos A cada uno de sus amistades, familiares Miren mi gente preciosa Esto va a quedar bien riquísimo Va a quedar riquísimo, bien delicioso Hasta que voy a chupar los dedos Aquí la vamos a comer A cada uno de sus amistades Y mi gente preciosa No está quedando ahí Miren mi gente preciosa Ya está el video, muy rico El que quedó del pollo Miren acompañándolo con un vaso de jugo de manzana Aquí tenemos las tortillitas, muy riquísimas Espero mis lindos escritores que les guste este video Los quiero mucho, los ando en mi corazón Hasta el próximo video Bye, I love you Bye, I love you Gracias.